¡Gracias! ¡Muchas buenas noches! Hoy vamos a ser el Dr. Bruno Villas Buenos días, saludos a todos los amigos a cada uno de ustedes por su presencia A ver si me acompaño, ahorita Sentado frente al mar Mil besos yo le di Después le dije adiós Todo termina aquí Y ella me dijo así Abraza mi bea El mundo entre los dos Salgamos a correr Busquemos bien a ir Y nos hizo feliz A ver Puedo 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 Sol a freír, bajo el cielo azul de puerto. Sol a freír, bajo el cielo azul de puerto. Sol a freír, bajo el cielo azul de puerto. Sol a freír, bajo el cielo azul de puerto. Sol a freír, bajo el cielo azul de puerto. Sol a freír, bajo el cielo azul de puerto.